En otras noticias, aunque legalmente fue ordenado hace más de un mes que el asinamiento en las estaciones de policía del Valle de Aburra debería terminar, 2020 comenzará con la misma problemática. 2019 termina con los tres patios de Bellavista cerrados. Allí podrían albergarse cerca de 900 sindicados que ahora se encuentran en las estaciones de policía en condición de asinamiento. Aunque los PEC ya tiene los recursos para habilitar estos patios, esto sigue sin ocurrir. Pero no lo hemos hecho ni podemos hacerlo porque los PEC no ha administrado ni ejecutado los recursos para poder habilitar esos tres patios a pesar de que los tiene ya hace varios años. Adicional a esto, sigue sin cumplirse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó cientos de traslados a los calabozos del Valle de Aburra a centros penitenciarios. Tenemos que decir que no se ha dado el cumplimiento a este fallo de tutela. Desde la personería de Medellín recolectaron evidencias de lo que cada administración ha hecho para el cumplimiento de este fallo y el balance no es positivo. Se le envía un informe a la Corte Suprema de Justicia para que se inicie el respectivo desacato. En 2019 han ingresado a las estaciones de policía del Valle de Aburra 3.791 detenidos y han sido trasladados a cárceles 3.126. Sin embargo, en la actualidad, por las capturas diarias, en promedio suelen estar recluidos en los calabozos alrededor de 2.000 personas.